Agradecer de nueva cuenta a todos los que votaron por nosotros porque esa gente sí se dio cuenta que era merecido que pasáramos a la siguiente ronda. Los puntos lo decían todo. La producción todavía no sé por qué perdió la cabeza con pasar de nuevo a Kevin Ceballos a esta ronda. Yo creo que ya debería estar fuera. Tengo problemas con Azner y Dayan. Es que ellos no tienen la química todavía, te ajustes. Entonces a mí me desesperan porque monta una cosa, quieren variarla y cuando la varía está peor de lo que estoy haciendo yo. Sigo confundida porque Azner me dice algo, Pedro me dice otra cosa. La mayoría de las veces Azner me pone un poquito la coreografía, Pedro está perdido. No digo de perdido en los pasos, sino que no lo he visto en mi coreografía. Tú tenías otro amor. Sigo pensando que él me tiene que tener un poquito de más paciencia porque no se atreve a ponerme pasos difíciles porque cree que no los puedo hacer, pero no se atreve tampoco a enseñármelos bien. Música Música ¡Gracias!